El texto Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Estás tú hablando con un creador Estás hablando tú Con Dios, nadie más Olvídate que estás en este salón Estás tú ante Dios Y Dios te quiere abrazar Y te quiere decir Te amo Te amo Quiero entrar a tu corazón Repite esta oración Señor Jesús Te quiero dar gracias Porque he entendido Que tú me amas profundamente Como nadie más lo ha hecho Y me has perdonado ya Y quieres borrar mis pecados Y todo lo malo que he hecho Y para eso tengo que pedirte perdón Me arrepiento De todo lo malo que he hecho Hasta de lo que no me acuerdo Gracias Dios Me acepto como pecador Y por eso viniste a la cruz A pagar mis pecados Para que yo no fuera de infierno Tú moriste en mi lugar Dame una nueva oportunidad Dios Y ahora te abro la puerta De mi corazón Te doy mi vida entera Señor Sálvame Dios Sálvame Dios Sálvame mi corazón Sálvame mi corazón Dios Y que mi pasado Quede enterrado Dios Gracias amado Padre Gracias amado Padre Por darme tu amor Por darme tu amor Ágame Te hago el Señor de mi vida Y todo esto te lo pido En el nombre de Cristo Jesús Amén Para darte este folleto que tengo Que te queremos dar Y unas tarjetitas También tienen ahí A todos les vamos A dar una tarjeta Es una tarjeta Con toda la información nuestra Nuestra nueva ubicación Nos cambiamos de lugar Pero ahí también vienen Nuestros correos Si un día necesitan ayuda Alguna emergencia Pueden escribirnos ahí Los teléfonos son 24 horas Cuentan con nosotros ¿Cómo nos vamos a dejar? Porque Cristo nunca nos ha dejado Entonces Ahí donde estás En tu lugar Si tú recibiste a Cristo Es más Quiero que te pongas de pie Quiero que te pongas de pie Si tú hiciste oración ¿Alguien que haya recibido a Jesús En su corazón? ¿Algún valiente? Si tú recibiste a Cristo En tu corazón Si tú recibiste a Cristo Si tú recibiste a Cristo Si tú recibiste a Cristo ¿Algún valiente? Si tú recibiste a Cristo ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente?